Música Sabes que podemos grabar mucha guita juntos nosotros, ¿no? No quiero mezclar, esto es un extra para mí No, no, no Viste que yo vivo muy lejos No me importa, acá a las 12 en punto tenés que estar Está bien Si no, te tomás un taxi y yo te lo pago Y hasta el día de tu muerte Voy a levantar la función del miércoles y después Para evitar problemas, ¿viste? El tipo que está atrás Es un mexicano, un productor de espectáculos en Caribe, en México, en Miami Que te quiero conocer ¿En serio? Te quiero conocer Sí, encima yo le había comentado a Lucio que vos sos bailarina La mejor bailarina del mundo No, 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 no No, no, no No, no, no Toma un par de copetes y ya está, se va a dormir No se queda a dormir Bueno, tranquila, 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 te dije ¿Vos pensás que yo puedo dormir con un vaso de leche? ¿Vos pensás que yo puedo dormir con un vaso de leche? Decime No, 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 no No, 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 no Si no, que el cine argentino no sería lo que es Lola, por favor Y este es mi homenaje No, 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 no ¡Gracias!